Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Group Power. En esta clase vamos a hacer una especie de repaso o un aprendizaje para algunos de ustedes de las estructuras básicas de ataque en Krav Maga. Estructuras de ataque quiere decir una combinación de ataques que vamos a empezar de una distancia larga a una distancia media y vamos a acortar la distancia a una distancia corta. Vamos a utilizar las diferentes herramientas de ataque que tenemos para poder utilizarlas ante una persona que viene de frente, desde los laterales o desde atrás. A esto vamos a agregar unos ejercicios de reacción, como a mí me gusta hacer. No se olviden que también pueden practicar online conmigo en vivo. Simplemente escríbanme y les responderé a la brevedad. Espero que disfruten esta clase, que puedan practicar muchas repeticiones de estas estructuras de ataque, así ya salen un poco más naturales desde ustedes. ¡Disfruten! ¡Suscríbete! ¡Exercise! Rest. Exercise. Rest. 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 Senth. Riding a set. Jax. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Rest 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 Exercise Rest 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 Pide con pie, vamos ahí, tratamos de bajar las rodillas y nos inclinamos hacia delante. Las dos piernas derechitas. Vamos con el flexor de cadera. Ahí, presa el cuerpo. Cambio. Buena práctica hoy, eh. Y al revés. Ahí. Excelente. Muy bueno, gente. Nos vemos luego. No. 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 No.